La segunda sesión ordinaria del Consejo Intermunicipal de Seguridad Región 10 de Metepec tuvo sede en Calimaya. Retomando acciones para mantener entornos cordiales, dentro de esta se destacó el mejoramiento de calles, alumbrado público y acciones preventivas. En entrevista con Armando Levito Rezaranguren, presidente municipal de Calimaya, destacó la preocupación y ocupación sobre el tema, en la que ya hay una importante inversión. Prácticamente de los 11 millones de pesos, 6 son para el C2 y las cámaras de videovigilancia que estarán terminadas este mismo año. Tranquilidad para los habitantes con la instalación de cámaras de vigilancia que se fortalecerá. Lo que se ha invertido en patrullas, lo que se ha invertido en equipamiento, lo que se ha invertido en capacitación, sin duda las cámaras van a reafirmar todas esas acciones que se han llevado a cabo. No obstante, dentro del municipio, como en cualquier otro, hay delitos menores que son tratados. Estamos tratando de combatirlos, estamos sin duda capacitando los elementos para que estos índices puedan ir bajando. Pero bueno, en general las condiciones del municipio son un municipio tranquilo, no tenemos índices de algún otro tipo de violencia, de inseguridad, entonces estamos tranquilos. Con imágenes de Rafael Fuente para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.